En el marco de esta conmemoración, realizamos un conversatorio de alto impacto estratégico desde la Alcaldía Distrital y la Secretaría de las TIC, Ciencia e Innovación, donde conversamos sobre algunas cifras de impacto en Internet a nivel mundial, a nivel Colombia, la penetración que hoy hay de Internet. También revisamos cómo hacer negocios a través de estas herramientas, cómo monetizar, cómo reinventarnos y culturalmente estar más cerca de estas herramientas tecnológicas y también hablamos de la educación, el impacto importante de la educación con estas herramientas digitales. Tuvimos a dos personas, dos invitados muy especiales que atendieron nuestro llamado, Ricardo Espinosa, estratega digital, empresario peruano y además cofundador de uno de los sitios de educación virtual más grandes del mundo llamado Vialab. Y por otro lado, Mikael Martíker, director nacional de educación de Microsoft, y ambos nos compartieron esa visión importante del impacto de Internet en el siglo XXI. Entonces los invito a los que no lo han visto aún que revisen las redes de la Alcaldía y de la Secretaría de las TIC para que no se pierdan esta comunicación de alto impacto. Gracias por ver el video.